¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Herston, estamos en el modo aventura, en la nueva aventura, una noche en Calazán. Los jefes de Calazán han regresado, pero esta vez se lo van a tomar muy en serio. Las misiones heroicas son muy difíciles, no aptas para cardíacos. Bueno, eso es porque estoy en el hoy cual tipo de cosas. Únete a Medif y la élite de acero de una verdad inolvidable en su torre de Calazán. Salva la fiesta, tal, 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 y con 45 patas. Voy a subir la aventura muy poco a poco, ¿vale? Porque ahora mismo no me puedo permitir comprarla, las cosas como son. Estoy ahorrando oro, como veis, ya pronto voy a tener para la primera ala. Es lo de siempre, ¿vale? O sea... Son las cuatro alas, como siempre, ¿vale? O sea, sí, claro, el salón, la ópera, que ya está abierta, ¿vale? Las alas fieras que abre esta semana. Y la aguja que abre ya la semana que viene y ya es la última. Que por cierto, da una pedazo de carta de la hostia, tío. Príncipe Malquezar, cuando empieza la partida añade 5 esbirros legendarios extras a tu mazo. Flipante. O sea, y bueno, y Medif tiene que ser la polla también, o sea que... Pero esta carta es que va a estar en todos los mazos. Porque ya de por sí es un 5-5-6, que es brutal. Es una muy buena carta. O sea, por 5 de manado, un 5-6. O sea, increíble. Encima es un demonio que no me había fijado en eso, claro. O sea, va a estar en todos los pudos mazos de brujo. Pero eso está clarísimo. Y en todos los demás. O sea, es que viene bien para cualquier cosa. Es que te da 5 cartas legendarias. O sea, que es que incluso te puede dar esta otra vez, aunque no volvería a hacer su función, ¿no? Porque solo es cuando empieza la partida. Pero te puede dar, por ejemplo, a este Medif. Te puede dar a Isera. Te puede dar a Tyrion. Te puede dar a lo que les haga a Naboo. Es flipante. Y bueno, 7 cartas más que aquí no sale. Pero vamos a jugar la pelea esta. Que la tenemos todo gratuita, ¿vale? Un invitado no deseado. Esta fiesta va a ser lo más. Pero, ¿qué hace aquí Malkezar? Te la dan gratis, ¿vale? Desde que salió la semana pasada, la anterior. La dan gratis, ¿vale? Junto con... Cuando te lo cargues, te dan dos cartas que luego veremos, ¿vale? Su poder de héroes, legión. Invoca una bisal 6-6. Y vamos a jugar a modo normal. Me lo he pasado dos veces en heroico, pero es difícil, ¿vale? O sea, que no voy a jugar en heroico para perder, ¿vale? Voy a intentar que sea un vídeo más corto que el de la pelea taberna del viernes. Porque te quita. Así que vamos a por él. Medif contra el príncipe Malkezar. ¿Dónde está mi invitación? ¿Otra vez tú? Bueno, en esta pelea jugamos con Medif automáticamente, ¿vale? Como veis, no es el Medif de mago que ya está en Hearthstone, ¿vale? Si no es una clase que se han inventado aquí para esta pelea y ya está. Ahora vemos un poder de héroe. Así como cartas que tampoco están en el juego normal. Como esta que es flipante, ¿sabes? O esta. O otras que ya veremos ahora mismo. La pelea es súper divertida, tío. Y en heroico mola un montón, créanme. Bueno, aquí tiene 30 de armadura y 30 de vida. En heroico nosotros no tenemos armadura directamente. Y él tiene 60 y 60, ¿vale? Y bueno, ya os digo que la aventura la voy a subir entera. Pero que voy a tardar, ¿vale? Porque ya os digo que ahora mismo no me la puedo comprar con dinero. Así que estoy ahorrando oro y me la voy a ir comprando según pueda, ¿vale? Seguramente para esta semana ya me la haya comprado. Pero eso es 5 puntos de daño. Vale, pues vamos a usar esto. No, es que me lo va a matar con aquí el amigo. Es que su poder de héroe es brutal, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a robar. Me voy a comer muchísimo daño. Ah, mira, 5. Vale, perfecto. Joder. Esta carta tampoco existe en el juego. Evocación a tener 5 cristales de maná solo este turno. Es más equipante, ¿sabes? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Obviamente. Vamos a hacer esto así. Sí, me lo podía haber cargado con esto, pero me lo quiero guardar. Y ya está, ¿no? De momento, ya está. No quiero guardar. Aunque sí, este hombre cuando usas un hechizo te mete automáticamente una copia en el mazo, pero bueno. Sí, es cierto. Tenía que haberlo usado. No me voy a excusar más. Pero bueno. Ahora lo he perdido, ¿ves? Pero no pasa nada. Vosotros tranquilos. 5 puntos de daño otra vez. Vamos a robar. Si queremos ir a la vocación, ¿sabes? O sea, que es que... Mira, ahora sí lo voy a hacer bien, ¿vale? Vamos a hacerlo, venga. Lo que pasa es que ahora no tengo maná. Suficiente. Vamos a hacer esto ahí. Este es un 4. Así que hacemos esto aquí. Y esto, como es un punto de daño a todos los servidores, con el 5 puntos de daño extra, pues los cargamos. Ahora sí. He sido muy tonto, sí. Se lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Os recomiendo a todos por comprobar las aventuras. Ya sea con oro, como voy a hacer yo, ahorrando tranquilamente con las misiones y ganando partidas seguidas. O con dinero real, porque son muy entretenidas, te da unas pedazos de cartas de la hostia. Y son la leche. Bueno, vamos a usar esto. Ya nos mete otro. Vamos a hacer esto ahí. Vamos a cargarnos de este. 12 puntazos, chaval. Y me la vuelvo a meter en mi mato, obviamente. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Y me cago, a ver. ¿Por qué puedo? Vosotros tranquilos. Que ya saldrá luego. No me echaría un vistazo fuera, señor. Hay jefes de banda matándose por una invitación. Dos puntos de daño a todos los personales. Vaya por Dios. Casualidad, oye, que justo tuvieras eso. Vale, las cargas de las cartas la vamos a robar un poquito. Mira, mira esta carta. Pon cinco secretos de magos aleatorios en juego. Es brutal. Y bueno, esta ya te cagas. Y un poco en el miro aleatorio. Dejadme ahí. Si tuviéramos al mago ese... Me la metí otra vez en el mazo, pero bueno. Vamos a poner los cinco secretos. Mira, hostia, justicar, pues ya ves. O sea, que voy a robar... Bueno, claro, no. No voy a robar seis porque, claro, es grito de batalla lo que lo hace justicar. Qué putada. Vale, por ahí. Me hace casi. Claro, si hubiera sacado justicar de mi mano, sí robaría seis cartas, se supone. Vamos a ver los secretos. Aún recuerdo la semana pasada. Un rechizo. Dos hechizos. Éxique. Vale, era hielo. Y el poder de viviente. Claro, el fijo viviente solo funciona con el birro, no con su poder de héroe, ¿vale? Vale. Hostia, pues esto, mala. No va a durar mucho, pero como veis, cuando vayan a atacar a mi héroe, reciben los daños él. Vamos a hacer así, me quito a toda la mesa. Menos al diablillo, que va a soltar ahora, sí. Vamos a robar. Qué carta, tío. O sea, qué flipante. Hostia, mira. ¿Cuál le va? Vale, pues la jugamos en el siguiente turno. Vamos a hacer así. Neh. Con este que tiene más vida. Vamos a empezar a atacarle ya, ¿sabes? Porque la pelea es corta. Como nada más bien, pero joder. Estoy poniendo aquí a sacar un millón de cosas. Jarax usa tope. Picadura de la muerte. No usa todavía ningún hechizo, tío. Vale, se me ha caído ahí, joder. Como yo no tengo ningún demonio, joder. Vale. Ahí está el contrahechizo. Dejo. Vamos. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora... Hostia. Uy, a ver, mira. Sacamos esto. Sacamos esto. Y me lo vuelvo a meter en el mazo. A ver... En serio, tío. De todas las legendarias me ha sacado la peor. O sea... Así, ¿no? Esta puede ser una buena carta, ¿sabes? Pero joder... A ver... Esta sí mola, ¿ves? Porque no puede ser objetivo de chistos. Tiene que provocar que también mola. Una bola de fuego. Otros cinco secretos. Y otra legendaria. Y me la vuelvo a meter. Esta carta es brutal. O sea, si esto existiera, el juego explotaría. Y eso no sirve para mucho. Porque no tengo robot. Ah, no. Esta me queda. Ah, claro. Vale, no me equivoco de cara. Fija que era el otro robot que si tienes... No sé si eran tres o cuatro robots. No sé lo que eran. Te saca un pedazo de robot de la leche que ha atacado ocho veces. No son ocho, ¿sabes? Pero ataca un montonazo de veces. Y es flipante. Ese hechizo. Ahí va a hacer a este. Pero claro, ahí está el dulce hechizo. Se lo va a tragar ella. Y ya no te va a servir para lo que cacha. Vale, pues ya no se ha matado al mago. Y eso es una putada, la verdad. Pero bueno. Pero explosión. Se quita a no ser el tonto este. Bueno, espérate. Vamos a robar. Vaya que tuviera otro mago de esos. Que no creo. Fogonazo. Y toca diez puntos de armadura. Por uno de maná. O sea, que es que esto es flipante también, ¿sabes? Esta pelea. Mola un monton esto que es. La verdadera de hielo. Vamos a hacer que... Vamos a usarla, ¿vale? Ahora sí se nos quita y nos podemos poner los cinco secretos, ¿vale? Porque solo se pueden tener cinco secretos por máximo. Así que sería tirar un secreto. Ya se ha quedado sin cartas y eso siempre mola. Puedes haber usado primero el sobrecogedor en el mierda 6-6. Pero bueno, tío. Está claro que no sabes. Vale, pues si hacemos esto así. Y esto así. Ahora sí le dejo sin mesa. Y esto ya está hecho. Básicamente. Otro mierda. Nada más, tío. A ver si me ataca cabeza, tío. Ya ves. Mira, otro más. Pum. Un Tyrion, un Isera o algo. Me han salido todas las cartas legendarias con grito de batalla, tío. O sea, tópatos los huevos. Por cierto, en la primera vez que lo jugué me salió aquí con una carta de estas. Ahí será. O sea, en el primer turno. Y fue solo. O sea, fue firmante, tío. Mira, otra. Vamos a ver lo que nos sale ahora. Polimorfia. Otra con grito de batalla. Esto ya es una bestia. Bueno, no se había servido de nada, ¿sabes? Pero, joder. Coño. Vamos a ver si le dan los tres aquí. No, tío. No des ninguno, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué mata? Vamos a hacer eso, tío. Porque total... Que si le hubiera dado uno, tío. Pero nada. Oye. Vamos a robar. Vale, a ver. Estoy jugando un poquito con él, ¿eh? No os creáis que esto es muy difícil. Y eso. Voy a saber al final los secretos, tío. Porque como no me ataca cabeza, pues no lo... No se me va a activar nunca. No, yo por dios. Pues te vas a atacar una polimorfia bien hermosa. Vale. Ahí está, tenemos 10 puntos más de armadura. Ni me ha tocado en toda la partida, yo creo, ¿no? Sí, creo que sí. A ver qué me ha dado. Lo que de hielo... Refige... Trece hechizos... Y reflejo viviente. O sea, que me quedo sin cartas con la tontería, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Que he entrado a fatigar con la tontería. Tenía que haber matado a la oreja, sí. Bueno, en el siguiente turno ya le he matado, así que... Esta pelea es súper divertida. Y... Ya lo veis, o sea... Los hechizos son flipantes. Y tengo muchísimas ganas de jugar la... La pelea entera. Seguro que para cuando estéis viendo esto, yo ya tengo la primera. Porque me queda ya poco oro. Tengo ahí una misión de 40. Así que... Bueno, pues vamos a acabar, ¿no? ¿No? Sí. Y eso. La subiré muy poco a poco, ¿vale? La aventura entera. Y eso. Nada más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, eh... No me gusta. No me gusta nada. No, tranquilo. Seguramente para esta semana ya traiga alguna pelea del primer ala. Pero no lo sé, ¿vale? Así que eso. Lo que sí no voy a traer seguro son los mazos que venía subiendo por los problemas que os he dicho. Así que nada más. Like, favoritos, comentad. Suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.